Oro, plata El gentío y el clamor Tres monteras, tres capotes en el redonde Y un carín que rompe el viento Anunciando un toro negro que da miedo ver Chico el inazón de verdad Tres verónicas sin par Y a caballo con nobleza lucha el viga Y la música que suena Cuando el toro y la muleta van al mismo son Viva el paso doble que hace alegre la tragedia Viva lo español La bravura sin medida El valor y el temple de esta vieja fiesta Viva el paso doble en melodía de colores Garbo de esta tierra Queda en el recuerdo Cuando ya en el ruedo La corría terminó 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 Música 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 Gracias por ver el video.